Con su permiso, diputado, presidente, compañeras diputadas, y compañeros diputados, México es uno de los países que crece más lento en el mundo, incluso cuando se le compara con naciones con un nivel de desarrollo similar como Brasil, India, Indonesia, Chile, Turquía y Hungría, se observa un ritmo de crecimiento del PIB por cápita menor a precios constantes. El factor común en la economía de nuestra nación no es la libre competencia, la calidad de los servicios y los precios competitivos. Por lo contrario, México se caracteriza por la prevalencia de monopolios que se valen de costos artificiales para imponer tarifas excesivas a los ciudadanos. La debilidad fiscal de nuestro país hace que no tan solo no se genere riqueza, sino que la poca que existe no se distribuya. Se requieren estados fuertes y bien financiados para garantizar una eficiente distribución de las rentas que sean capaces de disminuir las desigualdades y, por lo tanto, crear cohesión social. A esto, la competencia económica representa un factor de suma importancia, ya que dicho componente se encuentra obligadamente relacionado con el crecimiento, la productividad y la competitividad de un país. De este modo, la crisis contemporánea que nuestra nación ha experimentado y de las cuales no ha podido sobreponerse, evidencia dos diferencias del sistema económico mexicano. El lento crecimiento que ha experimentado desde hace varias décadas y el estancamiento en los niveles de competitividad. El Inegi reveló que la economía mexicana creció 1.06% en términos reales durante el 2013. Dichos resultados muestran que existe una alta probabilidad de que en el país se experimente una recesión económica debido a tres factores. Una continua caída en el sector manufacturero, una tendencia a la baja de los salarios reales y de los indicadores de desempleo, limitando el mercado interno, y un descenso en el gasto real programable del 0.9% en el 2012-2013. Así, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal surge bajo un panorama que sumerge al país en una crisis, recesiones, crecimientos marginales, poca competencia y mercados altamente concentrados. Telmex concentra el 95% de la telefonía fija del país y el 75% de todo el sector, incluida la telefonía móvil. CEMEX, el 90% del mercado cementero nacional. Grupo México, el 95% de la explotación del cobre. Televisa, el 70% de la televisión. Grupo Modelo, el 65% de la industria cervecera. FEMSA, el 60% de la producción de los refrescos. Grupo Bimbo, el pan de caja 95%, el pan de dulce 98% y los pastelitos el 99%. El fenómeno se reproduce en el sector bancario, en el cual cuatro bancos extranjeros y un nacional controlan el 80% de los créditos otorgados, la tasa que permiten comprender las pérdidas foráneas con utilidades domésticas. Con base en esto, resulta claro que las sanciones aplicadas a los agentes económicos por incurrir en una práctica monopólica absoluta, relativa o concentración ilícita, han resultado insuficientes para inhibir una conducta que se configura como el conjunto de acciones materializadas a través de la celebración de contratos, convenios o arreglos entre los competidores, con el objetivo de crear condiciones favorables para los participantes coludidos y perjudicar a los que no estén involucrados, restringiendo la oferta y fijando precios artificiales. La fracción cuarta, quinta y séptima del artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica vigente establecen una multa hasta por el equivalente al 10% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, multa hasta por el equivalente al 8% de los ingresos al agente económico por haber incurrido en una práctica monopólica relativa y multa hasta por el equivalente al 8% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una concentración ilícita en términos de esta ley, lo cual no tan sólo no ha funcionado para inhibir la acción, por lo contrario, la ha tolerado y perpetuado. Por lo preliminar, resulta asombroso que en el dictamen se pretenda conservar el mismo monto cuando se ha traducido en un fracaso. Es por ello que proponemos aumentar la sanción no hasta, sino del 30% para quienes incurran en una práctica monopólica absoluta, del 25% para quienes incurran en una práctica monopólica relativa y del 25% para quienes incurran en concentraciones ilícitas. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la Asamblea las reservas ya expuestas a las fracciones cuarta, quinta y séptima del artículo 120 del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias.